ADVERTENCIA PURITANA con Shinako se termina porque no se sentían cómodos o alguna otra cosa que no entendí muy bien entonces el protagonista va por Haru la del cuervo la cual se había ido a la casa de su madre para olvidarse de Ritsu el protagonista va y declara su amor dejando en claro que Haru es su plato de segunda mesa o sea que no era su primera opción y no lo fue porque la relación con Shinako aunque PURITANA estaba bien solo que el anime planteó esto como un amor que podía lograrse y se logra porque aunque Ritsu le decía a Haru que literalmente es su segunda opción después de ser rechazado esta se alegra y lo besa y será todo lo bonito que tú quieras pero es enfermo es psicótico pensar de que una chica se va a alegrar porque es una segunda opción amorosa que ya nada queda más que ella que las primeras fueron así que ella es la reserva de emergencia la guarnición lo que no es primero sino último el punto es que el final de Yesterday Wotate me descolocó porque puedo creer que esto haya pasado ya que la gente por amor se vuelve loca aunque acá no lo hace ver así lo hacen como una forma ideal de que todo esto acabe de que está bien que esta chica que parece una fantasía que de hecho yo la llamé MPDG o Manic PC Dream Girl porque es lo que es una chica perfecta para ti una que te quiere que es fantástica pero real lo cual no existe no existe eso eso es ficción y puede que la realidad supera la ficción pero nunca he escuchado que hayan sido cosas buenas cuando mencionan eso miren lo que realmente quiero decir es que el final está mal y enseña mal las cosas porque si ves el anime ves que va de rechazo que Haru relativamente rechaza a todo lo supuestamente bueno y normal que es más free liberal un soplo de aire fresco que te trae excentricidad o tu aburrida vida así que debes estar con ella pero el anime muestra que pasa si la rechazas pero de una manera muy amable muy light si esto fuera más realista hubiera acabado con una Skull Days no bromeo o Haru siendo una emo que terminaría suicidándose a lo que quiero llegar es que el final cambia todo lo que había planteado el anime que te quedes con quien has rechazado todo este tiempo no es lo adecuado pero no ve por ella campeón dile a la cara que no eres su primera opción que solo vas a estar con ella porque te rechazaron y si seguimos esta mentalidad no importa que hayas tenido novia y todo un puto harén ve y tírate a tu hermana no importa que una chica te haya propuesto matrimonio que otra te haya dicho que vivas con ella y las demás te quieran comer el nepe ve y cásate con tu imoto no importa que la historia rompa toda base moral y cultural ve y fóllate una loli o ten tu harén o a un furro eso es lo ideal es lo más óptimo eso es lo que la historia dice que está bien que es lo ideal y eso está bien ¿verdad? ¿verdad? Yesterday Wotate tiene un final que traiciona todo lo que la historia había planteado es algo que rompe todas las reglas planteadas y fumadas filosóficas leves y primermundistas que había dicho que se iban a cumplir no es solo que no me guste sino que está mal es psicótico y enfermo que nos digan que eso está bien y sea lo ideal pero bueno es solo un anime más ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.